María del Carmen Acosta Jiménez denunció este lunes que oficiales de la Policía Nacional le propinaron una golpiza a sus dos hijos, incluyendo a un menor de 17 años, luego de haberlos detenido por falta de documentos de la motocicleta en la que se desplazaban. Ayer, como a la 11, los hijos míos iban traslindando en un motor y en un CG, los policías lo paran por los papeles, uno de los hijos míos se puso de agresivo con los policías. Yo sé que no está debido de que un ciudadano se ponga de malcriado con las autoridades, pero también las autoridades tienen que tener en cuenta cómo tratan a un ciudadano, que no lo están tomando en cuenta. Hay uno de ellos que es menor, tiene 17 años, el otro tiene 22 años. Cuando me dijeron que ellos estaban presos, que yo vengo aquí al cuartel, lo tienen aquí en casa de guardia, ahí está el más chiquito mío gritando, que le dieron muchísimo palo. Entonces yo a mí lo que me da impotencia, que cuando yo abajo que lo encuentro gritando, el hijo mío, el más chiquito, me dice, mami, me dieron muchísimo palo, me trancaron en el cuartel. Entonces yo pienso que es un abuso de parte de las autoridades, de parte de la policía, que si ya es por los papeles que lo agarran y le dan, el deber de ellos es porque están esposados de bajarlo al cuartel y no bajarlo y trancarlo al cuartelito y bajarle a palo como ellos fueran delincuentes. Porque si después los papeles no tenían que llevarlo al cuartelito y matarlo a golpe, entonces van a ver qué es lo que van a hacer con los policías, si es caballos que están mandando a la calle, porque yo creo que un ciudadano no se trata de esa manera, que se investigue ya que de agarrar a una persona no pueden tratarlo de esa manera. También en el cuartelito tienen mucha culpa, porque cuando llevan a una persona detenida, tienen que investigar por qué es que lo tienen, porque si ellos dicen, por qué está detenido, no, no, por un abuso, ¿verdad? ¿Cuál es el deber de ellos? No, pues no lo maltraten si es porque se puso de malcriado, pero ellos le dieron el permiso de trancarlo y bajarle a palo. ¿Dónde pasó eso? Eso fue del sector Mamatingo y el cuartelito queda llegando a Manhattan. ¿Por qué fue el apresamiento de ellos? Por los papeles. ¿Del motor? Sí, ya que aquí no se hace justicia. Para NTN, Iliana Durán. ¡Gracias! ¡Gracias!